Chicos y chicos, son bienvenidos al día siguiente de LOL, son por ahí, ¿qué es LOL? ¿Quién va a hacer este año la de la bendición? Necesito que comentéis, esta vez no voy a hacerlas, este, Chips, Chips, otra vez, uh, sí, me va a decir no porque ya se me está. ¿Qué? 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 ¿Qué tengo supercolores? No, a mí, soy más bonita, tengo la piel más blanca y es más, me parece como a saber. Yo, de qué hablan, tengo grises, yo, tengo un pelo superfeto. Yo animo a ustedes. Yo, yo soy una mejor, joder, mi mejor soy todos, no me las quiero, son los torpes. No, 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 no ¡Gracias!